¿Qué Sabine Musier estrena romance con actor 18 años menor que ella? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Así lo dio a conocer la revista TV Notas, pues esta asegura que la actriz Sabine Musier está estrenando romance con un actor 18 años menor que ella. Así se lo aseguró una fuente cercana a ambos, que según esta fuente que todo parece indicar que efectivamente tienen un romance. La actriz Sabine Musier de 53 años y el actor Josh Gutiérrez de 35. Ambos trabajan en la telenovela Corazón Guerrero, y ahí es donde aseguran se dio la química entre ambos. Pues según una fuente cercana a los dos, fue al hacer escenas candentes cuando ambos se dieron cuenta que puede haber una gran química entre ellos. Esta fuente asegura que efectivamente la química surgió desde que protagonizaron escenas de pasión para la pantalla. Además de que sus personajes los ha acercado tanto que ahora este vínculo ha trascendido afuera del set. Sin embargo fue este fin de semana cuando TV Notas descubrió a Sabine y a Josh cenando juntos en lo que parecía ser una cita romántica. En las fotos difundidas por la revista, se les ve muy cariñosos y románticos en todo momento. Y aunque hasta el momento ninguno de los actores ha confirmado este romance, tal parece que al público le gusta verlos juntos, pues el apoyo ha sido total para ambos. ¡Suscríbete al canal!